Una luz en tu vida, con Monseñor Manuel Sánchez Monge, Obispo Emérito de Santander. Queridos amigos de Radio María, hemos celebrado los misterios de la Navidad y hoy comenzamos a contemplar a Jesús en su vida pública. Nos sorprende ver a Jesús recibiendo el bautismo de Juan, que era signo de penitencia para el perdón de los pecados. ¿Cómo es posible que reciba este bautismo si Jesús no conoce pecado alguno? Porque como Mesías de Dios, carga con los pecados de la humanidad entera. En su bautismo es proclamado el Hijo amado del Padre. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. También el Evangelio de Marcos se cierra con la proclamación del centurón. Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. El Padre se complace en la entrega del Hijo para llevar a cabo la redención del mundo. Dicen los padres de la Iglesia que Jesús tenía que recibir la unción del Espíritu en su bautismo para que la humanidad se habituara a la vida de Dios. Hoy, pues, recordamos que todos somos hijos de Dios en su Hijo muy amado y que no podemos vivir como siervos, sino en la libertad de los hijos de Dios. Jesús bautiza con Espíritu Santo que purificará a los hombres, los santificará y los humilará con Dios. El bautismo de Jesús dio origen a nuestro sacramento del bautismo, por el que fuimos injertados en la vida de la Santa Trinidad y marcados con el sello del Espíritu Santo. Por él también se nos perdonan los pecados, el pecado original y los pecados personales si los tiene el bautizado. El bautismo, junto a los demás sacramentos de la iniciación cristiana, nos hace nueva creación, nuevas criaturas capaces de celebrar la Eucaristía. San Juan Crisóstomo no duda en afirmar que el bautismo destruye la vieja imagen de Dios grabada en nosotros como en arcilla y crea otra nueva celestial, espléndida, refulgente. Una imagen que debemos conservar siempre inmaculada e íntegra hasta la última venida del Señor. Con la oración colecta de la misa de hoy pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él el Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Feliz fiesta del bautismo del Señor para todos. Una luz en tu vida, con Monseñor Manuel Sánchez Monge, Obispo Emérito de Santander. El Espíritu Santo es el del Señor. Gracias por ver el video.